A mí me interesa mucho pensar un poquito sobre los refranes, provergos, todas esas cosas, los esloganes. Porque para mí funcionan como el sistema operativo de la cabeza, de la especie, es lo que les digo, es el window. Entonces nosotros tenemos ciertos, digamos, algoritmos que bueno, se hace esto, se hace lo otro, y en base a ciertos criterios de algún imaginario programador. Pero, digo, nos vamos armando solos, o sea, somos autosustentables, somos, digamos, organismos cibernéticos por definición, por naturaleza, nacimos cibernéticos. Reaccionamos y nos adecuamos permanentemente mirando sensores, que es lo que intentamos copiar después en los robots. Entonces, por ejemplo, un refrán que anda por ahí, es bastante hispano este, dice, la suerte de la fea, la bonita, la desea. Es un refrán bien compensatorio. Bueno, mirá, son feas, está bien, ¿qué vas a hacer? Pero, mirá que las lindas te envidian. ¿En serio? Entonces fíjense que acá, ¿cómo hacemos nosotros para apaciguar la angustia de la fea? Vamos a suponer que alguien se sienta fea porque no la miran ni los perros, ¿no? Bueno, puede pasar eso. Entonces, fíjense que la envidia es interesantísima como calmante del que recibe la envidia. Porque la bonita la desea, ¿no? O sea, lo que está diciendo, esto, analizando el refrán, que tiene mucha importancia. Parece trivial, pero no es trivial porque funciona en todas las capas sociales. Esto se lo dice un filósofo o se lo dice un trabajador de los menos calificados. Todos lo dicen. Eso significa que estamos bañados. Es el líquido amniótico de la humanidad pensante los refrán. Y tienen importancia también en su lógica, en su mensaje, en su ideología inscrita ahí adentro. No es cualquier software, es armado con un cierto criterio utilitario. Y bueno, nosotros pensamos los refranes para vivir mejor, para salvarnos de los problemas, para ayudarnos a nosotros mismos. Bueno, mirá, tenés este refrán. ¿Por qué no lo conseguís? Vos que sos media feita y que no te mira nadie. A ver, a ver, a ver qué dice el refrán. La suerte de la fea, la bonita la desea. Ah, entonces quiere decir que yo soy fea pero tengo suerte. Ah, bueno, entonces la cosa ya no está tan mal. ¿Pero por qué tengo suerte? Porque resulta que otra, que yo creo que está bien, porque es lindísima, y todo el mundo le anda detrás y la mira, y yo misma la miro, dice la fea. La envidia a la fea. Ah, pero qué interesante. Porque ahí estamos pensando, suponiendo, interpretando, deduciendo, que la envidia es un calmante. ¿No? O sea, yo la fea se siente menos mal si sabe que otra la envidia a ella. La bonita la desea. Interesante. Esto podríamos ampliarlo un poquitito más y casi llegamos a instalarlo dentro de otro refrán que dice mal de muchos consuelos de tonto. Entonces, ¿por qué supuestamente esto debería funcionar como un calmante para la fea, para consolarse, para no sentirse tan menoscabada por su propio atractivo físico? Porque la linda sufre por la suerte que tiene la fea. No en belleza, digo, es obvio que la fea es fea, pero ¿qué suerte tiene? Que es buena, que es inteligente, que es estudiosa, que es arroativa, que no le pega a la madre. Tiene una cantidad de méritos. Entonces, la otra es linda, pero ¿qué le pasa a la linda? Tiene, le pasa de todo. Porque los hombres no la dejan estudiar, la persiguen. Las otras mujeres la envidian y le hacen daño y le hacen zancadillas para hacerla caer. Entonces, la linda, ¿no? La Marilyn Monroe, que anda por ahí, dice, ¡ay, qué suerte que tiene! Yo que sé, fulana de tal, que es espantosa. Porque a ella sí que no le pasa todo lo que le pasa a mí. Miren ustedes, yo al final me termino drogando, me termino apostando con Kennedy, me termino, yo que sé, me están haciendo de todo, la vida imposible. Pobre Marilyn. ¿Cómo envidia ella a todas las otras pobres desgraciadas que andan por ahí, fea, fea, que no la mira nadie. Entonces, la pobre Marilyn sufre, así como la fea la mira y dice, ¡qué cara preciosa que tiene esta mujer! Mirá la sonrisa, los labios, la cara de tonta, es toda preciosa. Pero resulta que Marilyn está sufriendo, y capaz que eso la llevó a la muerte. Entonces, Marilyn es linda para los que no tienen problemas, y es linda para las feas. Porque resulta que, ¿cómo me habrías envidiado si estuvieras viva todavía? Pero claro, seguro, tu vida es un desastre porque tenés una belleza que yo ni miras. Entonces, la envidia que tengo yo de esa belleza se me calma porque veo cómo sufre Marilyn, envidiándome la suerte que tengo yo. Habla de nuestra psicología, de nuestra idiosincrasia. Esto yo creo que, usado para el bien, puede ser sumamente interesante para entendernos. Y al entendernos, entenderá los demás.